¿Qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión vamos a conversar en estas charlas numismáticas. Ya saben que no es nada formal este tipo de charlas, pero en esta ocasión creo que vamos a salirnos un poquito más de lo formal y hasta exagerar en lo informal debido a la calidad de invitado que tenemos hoy con nosotros. Me refiero a JJ Martínez, ampliamente conocido en el ámbito numismático. Bienvenido, Juan José. Muchas gracias, Carlos. Un honor que me hayas invitado a participar en tus charlas numismáticas, que la verdad las he disfrutado todas. Creo que todos los oradores que has traído son de alta costura numismática. Tu primer error fue invitarme a mí, pero bueno, aquí estamos. Ya ven a qué me refiero. Aquí está un ejemplo de todo lo que vamos a desarrollar aquí. Pues a ver, JJ, la primera pregunta obligada. ¿Cómo fue que te metiste en esto? ¿Cómo te fuiste metiendo en el coleccionismo enfocado hacia la numismática? Porque yo sé que eres coleccionista de muchas cosas, no nada más de monedas. A ver, cuéntanos un poco. Pues mira, mi pasión por la numismática empezó desde muy pequeño. Mi papá agarraba todas las monedas, las juntaba y cuando estábamos aburridos, él me ponía discos de Barry White y todo eso y empezamos a sacar las monedas y empezamos a revisarlas. Pero éramos, ahora que lo veo en perspectiva, en retrospección, más que nada éramos acaparadores. Porque no sabíamos qué años había, no teníamos un catálogo, las limpiábamos con bicarbonato de sodio y limón, o sea, todas las no de una numismática lo hacíamos. Pero era nuestra manera de convivir. Ya como fue pasando el tiempo, fuimos educándonos un poquito más y le agarramos más gusto. El primer catálogo es los que te venden ahí en las tienditas, todos viejitos, pero en realidad los valores son irreales. Porque un catálogo con valores, yo siempre he pensado que, pues puede que te dé una referencia, pero no es la verdad. Ya más adelante, cuando sacaron las monedas del centenario y bicentenario, yo me acuerdo que comprábamos mucho en eBay y en Mercado Libre. Pero lotes de monedas extranjeras así por kilos, que nos gustaba revisar para, no, de tal país para conocer un poco. Y en una de esas vi en Mercado Libre que andaban ofreciendo colección completa del centenario y bicentenario de las monedas de cinco pesos con sus variedades. Y ahí fue donde me sorprendí, que es una variedad. O sea, para mí todas eran iguales. No me podía revisarlas al fondo. Y, pues, entré a subasta. Afortunadamente gané la subasta. Y mi hermano Monterrey fue a recogerla. Para mi sorpresa, la persona subastando esas piezas era nada más y nada menos que el doctor Carlos Amaya. Ok. Y este, aproveché, nos dio el librito que sacó de las variedades de esas monedas y a su vez le adquirí el libro de, el básico para los variodólogos, que es el de 1905 hasta la fecha en aquel entonces, de sus variedades. Y, pues, me abrió un mundo. Me abrió un mundo. Me metí un poco más a Facebook. Ahí fue donde empecé a conocer todos los personajes, que es el Disneylandia, la numismática. Ahora sí que, hablando de, no voy a mencionar nombres porque los quiero a todos, pero ya conocí hasta Mickey Mouse y hasta el Pato Donald. O sea, de plano he tenido el placer de convivir con muchos grandes personajes. Ok. Y ahí empecé. Ahí empezaste. Pero, pues, de cierta forma te fuiste inclinando y en relación a la moneda extranjera que tenga motivos de México, ¿no? Como te mencionaba, mi padre y yo comprábamos de esos kilos que venden ahí de moneda tutti-frutti del mundo. Sí. Y en una de esas veces, este, que estábamos revisando un lote, pues, apareció una moneda con mención a México. Para empezar esa moneda no debía haber estado en ese lote. Alguien se le fue. Porque, obviamente, era de plata. Era chiquita, pero era de plata. Afortunadamente. Mira, papá, una moneda extranjera que hace referencia a México. Obviamente, el Mundial del 86, que en su mayoría son de esas. Sí. Y ahí fue donde nos entró tanto él y a mí la cosquillita. Y, pues, ¿cuántas habrá? Me puse a hacer una investigación. Empecé con él, este, al momento en que falleció. Yo he seguido eso. He tratado de recopilar, pero me dijeron, este, sácalo ahorita. Saca un catálogo ahorita porque nunca vas a terminar. Todos los años sale una nueva. Y ahorita... Es muy interesante porque te pones a ver, y es un orgullo, que en realidad, que tu país aparezca en una moneda extranjera. Este, Emiratos Árabes, Cuba, este, Palau. Hay de todas. Aquí quiero hacer una pausa contigo, JJ, porque es algo que a muchos nos ha pasado así como que desapercibido, ¿no? Que a pesar de que sí nos deslumbra o nos brinca en el momento, como que lo dejamos de lado. ¿Por qué? Porque, precisamente, nos da cierto temor el investigar, oye, pues, ¿cuántas monedas habrá, no? Con esa misma perspectiva. Entonces, este, es de reconocerse, y yo te lo había mencionado. Incluso hemos estado navegando en redes sociales, y yo cada vez que veo alguna moneda extranjera que dice México, enseguida te etiqueto, o te menciono, o te busco, o algo. ¿Por qué? Porque tú ya vas muy avanzado. Entonces, esto, pues, es una manera de reconocimiento, ¿no? Tanto para ti como para tu señor padre, en que hayas, por fin, tomado algo que a nosotros nunca tuvimos esa, nunca pudimos concretarlo, ¿no? Que simplemente lo veíamos y nos pasaba desapercibido. Y acabas de mencionar, este, es más o menos común que sea, que se celebre un mundial de fútbol, soccer, como es el caso. Y, este, y se emita, o sea, cuña de moneda conmemorativa en todo el mundo, ¿no? Haciendo referencia a ese evento, porque efectivamente se trata de un evento mundial, un mundial de fútbol, soccer. Sin embargo, tú te fuiste más allá. Descubriste que hay monedas de las Olimpiadas del 68, ¿no es así? Fíjate, de las Olimpiadas del 68 encontró muy pocas. En su mayoría son del fútbol, pero hay mucha referencia a las culturas prehispánicas. Perfecto, sí. Después te vas a, a una que estábamos comentando anteriormente, rodeo. Hay una moneda que menciona a México como uno de los países de extracción de rodeo. Este, hay unas monedas que mencionan a Maximiliano y, obviamente, por lo mismo, a México. También. Este, hay monedas que mencionan nuestra fauna, el Popocatépetl, este, la pantera. El Puma, ¿no? Digo, perdón, el Puma. Disculpa. Y, y te vas metiendo. Y me puse a investigar, obviamente, pues, no las iba a tener todas. Así es que me puse a investigar. Y hay catálogos. He adquirido catálogos donde alguien se enfocó a todas las monedas que han salido de las Copas del Mundo. Sí. Hay ese catálogo y ahí viene el catálogo de todas las monedas. Y hay un catálogo de todas las monedas que salieron en las Olimpiadas. Sí. Este, y ahí agarro un poco para, pues, aparte del World Coins and Prizes, agarras un poquito aquí, agarras un poquito allá, pero salen muchas cada rato que no están catalogadas. De hecho, tengo cuatro monedas chiquitas que mencionan al bullion de plata. Sí. Y ahí vienen dos muestras de una moneda mexicana. El águila y la de plata de balanza. O sea, están ya mencionando una moneda dentro de una moneda. Sí, sí, sí. También hay varias menciones de las monedas de ocho reales. El famoso Holy Dollar, que es el australiano que tiene, pero con moneda, ahí aparece con el MO. Muy interesante cómo se va desarrollando, que a lo mejor estas personas están haciendo alusión a México sin saberlo. Exactamente. Pero, pues, aquí lo rescatable es esto, que tú has estado recopilando este tipo de información, estás haciendo numismática, estás investigando y haciendo a la vez anotaciones, y esto te ha llevado al punto de que el día de mañana nos vayas a regalar esta, pues, riqueza que teníamos y que nos pasara desapercibida, ¿no? O sea, el hecho de que, como tú lo dijiste, es un orgullo para nosotros que se nos tenga presente en esta temporada, en esta actualidad, a México en el extranjero, porque ciertamente lo hemos conversado con antelación. México tiene mucho, mucho que brindarle al mundo en cuanto a historia numismática, porque su moneda, el ocho reales, el famoso Pillar Dollar, en fin, como se le conocía, ¿no? Igual hasta República hay maximilianos, hay balanzas que están reselladas, que anduvieron por Oriente, en fin. O sea, este... Si te pones a investigar, nunca vas a terminar. Sí, sí, sí. Pero, o sea, siempre lo teníamos como una referencia así, de que nuestra moneda anduvo por allá, pero el hecho de que se esté reconociendo ahora, como tú lo has, ahorita matizado, en cuanto a que has encontrado desde los eventos olímpicos, el Mundial de Fútbol, del 70, hay muy pocas, del 86, hay muchos más, motivos prehispánicos, Chichen Itza, en fin, mencionaste el Popocatépetl, que es la flora, la fauna, ¿no? Hay una moneda de un kilo de Uxmal. Imagínate, una moneda de un kilo, imagínate. O sea, algo que solamente me sobran dedos, ¿no? Que lo sabes tú, y me sobran dedos más personas que lo sepan. Nos estás nutriendo en este aspecto, JJ. Entonces, ese ha sido el motivo de que estemos charlando aquí. Mira, toda esta pasión numismática con todas las personas que he conocido, yo me considero, esto lo hago por, primero lo hice por, como te comentaba hace rato, era mi comunión con mi padre, era la manera en que pasábamos el tiempo juntos. De hecho, me gusta mucho decimales, como bien sabes, especialmente Segunda República, me puse a checarlo. Estoy recopilando variedades que, aparte de que el doctor Carlos Amaya, le agarré la onda del variedólogo, también con el libro de un centavo de Greg Mayer, pues te metes más y dije, ¿y el cinco por qué no? Sí, claro. Pero eso es más que gusto y eso lo hace uno personal. Comparte con las personas que guste. Pero el libro del catálogo que quiero sacar, lo quiero hacer en honor a mi padre, que en paz descanse, porque gracias a él tengo este hormigueo, estas ganas de conocer más y, pues obviamente un libro, Orgullo Numismático, me gustaría presentarle en nombre de mi padre como honor a él, porque él era mi orgullo que me enseñó a mí meterme en esto. Claro. Pero la belleza de esto es que no es trabajo, es una pasión. Cuando más estresado anda uno, ahí se meten las monedas. Exacto. No, pues varios nos identificamos contigo. En ese aspecto, y es una forma de celebrarlo, tú lo acabas de decir, un reconocimiento para tu padre, que era cierta comunión en compartir ese gusto por las monedas, el coleccionismo, y tú lo has llevado un poco más allá y lo vas a inmortalizar, o sea, porque el hecho de que le quede por escrito, pues a lo mejor tú no te has dado cuenta, pero los que estamos acá, sí nos hemos dado cuenta. Entonces, te reitero mi felicitación sobre eso. Un punto que tocaste, JJ, en relación a la convivencia que has estado, la fortuna que nos ha tocado a todos, el convivir con gente afín, es el caso. Entonces, pues tú también ya te has hecho como que famoso en este ámbito numismático. Todo empezó con el traje del dólar. Estuvo buenísimo eso, ¿eh? Pero buenísimo. Ahí todavía lo tengo. Les vamos a poner las fotos para que vean de qué está hablando JJ. Es un tipazo. La belleza de esto es que lo hacen las convenciones, las convivencias, la camadería. O sea, independientemente de las negociaciones que se hagan, el andar bromeando, el andar ahí. Y como dices tú, se hace tanto la camadería que todo el mundo sabe quién anda buscando. Oye, esta moneda la andas buscando acá y ya sabes con quién ir. Oye, acá está la que andas buscando. Sí. Oye, y es tan bonito. Es bien bonito. Y este mundo es muy pequeño. Sí. Especialmente el de la numismática. Últimamente, gracias a las redes sociales, ha expandido y hay muchos tranzas, por llamarla así. Sí. Pero es tan pequeño este mundo que inmediatamente van saliendo a flote, no duran mucho tiempo. Claro, claro. Fíjate que voy a hacer una acotación en cuanto a esto que mencionaste. Cuando encuentras o andas por ahí navegando en redes y encuentras una moneda o algún billete, alguna medalla, y dices, ah, ok, este, o un libro, ¿no? Incluso tú me has etiquetado cuando hemos visto así. Sí. Y este, entonces, este, es bueno eso, ¿no? Eso significa compañerismo. Pero también está el otro lado, de que hay gente que, nosotros tratamos de coleccionar y a la vez abonarle un poco a la cultura numismática. No digo que estemos peleados nosotros con la compra-venta de piezas. No. Bueno, al menos yo, porque tú no vendes, tú coleccionas. Pero, o sea... Robándole un poco la palabra al ingeniero Hidalgo con el que tuviste la chela numismática. Sí. Yo soy de acaparador. Sí. A mí me da miedo. Pues sí, pero ya te has estado enfocando en algo. O sea, tú mismo lo estás reconociendo. O sea, llegó el momento en que dijiste con tu señor padre, que en paz descanse, ¿y esta por qué está aquí, no? ¿Por qué? Mira, es extranjera y tiene alusivo a México o algo. Entonces, yo comentaba hace un momento, afortunadamente para nosotros, eso dio pauta a que naciera el coleccionista, el numismático que tenemos hoy aquí en la charla numismática. Muchas gracias. Y también otra cosa que me llamó mucho la atención. Yo soy de Nuevo Laredo. Sí. Yo estudié toda mi vida en Laredo Tejos. Desde chiquito me metieron al kinder, primaria, secundaria, preparatoria aquí en Estados Unidos. Si es que mi conocimiento de historia mexicana era nulo. 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 Completamente nulo. Y a partir de que me metí más a las monedas, es increíble cómo aprendes más de historia revisando una pasión tuya que en cualquier clase de cualquier escuela. Creo que ahora me puedo decir que conozco un poquito más de historia que muchas personas que se dedican a eso. Y las anécdotas de las frases, de dónde sale un, qué ocho cuartos. Me despelucaron. Sí. Y son cosas interesantes que solo la numismática te puede enseñar. Exacto. Exacto. Tú lo acabas de citar. Si te gusta algo, pues obviamente se te va a facilitar, ¿no? Y es el caso de la historia. A mí constantemente me lo dicen. Es que ¿por qué esto no lo tratan de inducir como un sistema educativo para que sea más digerible la historia, ¿no? Porque hay ciertas facetas de escuelas o en ciertas partes del país donde dicen, oye, ¿qué historia? No, historia, no, 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 no. Te la cambio. Sí. Ya de muchachos, ya a los 17, 18. Ahorita ya lo veo grande. Oye, si a mí me hubieran enseñado en la clase de química cómo hacer cerveza crema, ¿lo pones a tensión? Pues claro, claro. Pero en fin. Oye, JJ, ya me interrumpiste hace rato, hombre. Vamos a retomarlo. Vamos a retomarlo. A ver, cuéntanos de tus experiencias, tus viajes, tus convivencias en las sociedades numismáticas, en las convenciones numismáticas. Cuéntanos, a ver. Mira, yo tengo un defecto. Siempre llego tarde. Ya lo sé. Eres sabido de eso. A mí se me van las chivas al monte. Siempre ando para arriba y para abajo. Llego tarde, pero siempre llego y pues trato de hacer la convivencia, el despapalle. En la de Monterrey, en la de Veracruz, esa fue creo que la única que llegué antes que todos. Ahí fue cuando conocí a todos, a la banda de allá. Ahí conocí a los de Mérida. Ahí hubo más convivencia. Compré una mesa para exponer, pero dice que iba a vender. La verdad, esa mesa se convirtió en el minibar. Sí. Mira, yo no iba a tocar el alcohol y eso, pero ya que lo mencionaste, pues se hizo una anécdota por ahí en cuanto a eso. Son los minibares de las convenciones. Ahí empezó tu fama. No, pues llegaba y después llegaban todos. Oye, ¿y por qué me están dejando aquí la cerveza a mí? ¿Yo qué? No, 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 no. Ay, bueno, ya ni sé de qué hablar contigo, hombre. Ah, pues es divertido. Es divertido. Este, el, el, la vez de Veracruz, yo me acuerdo que hasta agarramos el mariachi ahí para cerrar. Ego él y un servidor en Monterrey. Nos damos unas divertidas. Desgraciadamente falta tiempo. Falta tiempo para, para convivir y para platicar todas las, las experiencias que tienes con la gente. A ver, tú recomiendas, tú recomiendas ir a una convención, sí o no? Bueno, sin pensarlo. ¿Por qué? Aparte del tema cultural. Aparte del tema cultural, la convivencia con, con todos, la mayoría de los, de los numismáticos o los, este, mercaderos o vendedores en general. Mi padre era psicólogo, así es que siempre decía, tu antena siempre está para, tú siempre vas a buscar gente igual a ti. Si buscas algo malo, lo vas a encontrar. Si buscas algo bueno, lo vas a encontrar. Encuentras lo que andas buscando. Y ahí en la de numismáticas, ¿qué quieres? Medallas, ¿qué quieres? Monedas, ¿qué tienes? ¿Qué te gustan los despapalles? ¿Qué te gustan los serios? Hay de todo. Hay para todos. Yo puedo decir que muchas de mis amistades son numismáticos. Yo siempre he querido hacer un club de numismáticos aquí en Laredo, pues nomás sabemos dos. Pues no importa. Sí, nomás que uno, uno se la pasa en Laredo, Texas y el otro en Nuevo Laredo y casi no nos vemos. Jorge Amorós, que estuvo en la Sociedad Numismática de Saltillo. Ok, ok. Oye, vivimos en la misma ciudad y creo que la última vez que lo vi fue hace ocho meses. Hay un precedente de la Sociedad Numismática de Reynosa. ¿Tú nunca supiste de esto? Porque tú acabas de incursionar, o sea, llevas un poco de menos de diez años en esto, ¿no? Yo lo único que sé de la de Reynosa es que, pues obviamente Ángel creo que fue presidente. Ángel Smith. Jewell también anduvo ahí. Muy buenos amigos los dos. Pero a ciencia cierta no me he metido a profundidad. Yo sé que Ángel colecciona y está, no sé si sigue haciendo el catálogo de fichas de Tamaulipas y medallas. Pero siempre él y yo nos andamos peleando. Cuando alguien ofrece una moneda de Nuevo Laredo, pues ahí nos andamos agarrando de la greña. Sí, también. Pero es una convivencia bien bonita, la verdad. Y son piezas raras como esas. Por ejemplo, tuve el honor de conocer a un... Pues es de Nuevo Laredo originario, pero vive en Guadalajú. Fue presidente municipal de Zapopan. Estoy hablando de Macedonio Tamés, Guajardo. Sí, cómo no. Este, ha estado en la casa, hemos platicado, su familia es muy amiga de mi familia y le tengo una envidia porque tiene un billete de Nuevo Laredo. Y yo desde que me metí a esto del coleccionismo, lo estoy busca y busca y no aparece. No. Y resulta que la historia que durante la revolución, cuando las fuerzas huertistas huyeron de Nuevo Laredo, pues quemaron todo. Así es que de esos hay muy pocos. Sí, sí, sí. Así es. Oye, JJ, estas reuniones que han hecho, menciona, porque hay mucha gente que luego me pregunta, que están ahí en el Valle de Texas, ahí en el río Grande Valley, en cuanto a Brownsville, McAllen, Hidalgo, Farr, todo eso. Ahí hacen también reuniones, ¿no? De Coin Club. El Hidalgo Coin Club, este, el que me invitó para ir una vez fue, nada, otra vez Ángel y Jewell. Es muy grande, hay encuentras de todo. Este, obviamente la moneda mexicana no se ve tanto como en una convención mexicana, pero va mucha gente, si quieres convivir, está muy interesante. Me ha tocado también que Gregory Mayer me invitó al San Antonio Coin Club. Fui un rato, este, hay muchos que están metidos a la moneda mexicana, este, muy, muy interesante. Creo que si te pones a investigar ahí en todos lados, si la moneda mexicana con esta nueva sociedad que se formó, US Mexna, yo creo que en Estados Unidos está creciendo más. Yo no he podido participar, yo no he podido ir. Siempre ando queriendo ir hasta las pláticas que da Ricardo allá en... En Houston. En Houston, no. En Colorado, ¿no? En Colorado. Sí, el problema conmigo es que si yo planeo ir a algún lugar, no voy. Me termina pasando algo, sale algo. Y el día en que no lo planeo, resulta que se va y ya no la pienso, ya mejor voy. Pero si te pones a hacer un calendario de todos los eventos que hay, sin ser comerciante, todos los, bueno, obviamente quitando la pandemia, creo que no te la acabas, ¿eh? Creo que es una experiencia, híjole, es el problema, no vas a saber ni en qué enfocarte. Que si vas a Mérida, oye, me quiero enfocar en fichas de Yucatán. Que si vas acá, ya terminas coleccionando lo que ni sabías que ibas a coleccionar. Hace rato lo mencionaste, tú también te has, pues, declinado por la moneda del sistema decimal. Te gusta mucho. Es una moneda menuda que circuló y es muy, muy difícil encontrarla en buenas condiciones. Pero tú ya has tenido, pues, una forma de enfocarte hacia esa moneda en específico, lo mencionaste, de Segunda República. Y ya lo, ya tienes, este, pues, hasta catalogado, ¿no? Has encontrado ciertas variedades y ello. Entonces, tú lo has dicho, no hay que volverse loco, que nos llame la atención, está bien, y que, pues, podamos comprar o adquirir alguna pieza de, tú, por citar un ejemplo, dijiste una ficha de Yucatán, que también son muy bonitas las fichas de Hacienda, ¿no? Las haciendas se me quedan, que hubo allá. Pero, este, al final no puedes tratar de, pues, acaparar todo un mercado. Imagínate meterte a las fichas municipales, a las fichas de nombre, a los estudios, los trabajos que ha hecho Mauricio Fernández. Sí, sí. O sea, si quisieras meterte en todo, créanmelo, ahorita estaría viviendo debajo de un puente aquí en la 35 de Laredo, Texas. Sí, sí, sí. Hay gente que... Y agarré decimal específicamente porque no encontré mucha información al respecto. Sí, de hecho, este, ya, ya, tú amablemente me has presentado, pues, compañeros que también están enfocados en ese, en ese particular, este, colección del sistema decimal. Pero, este, esto, a modo de mensaje para nuestros amigos de charlas numismáticas, como experiencia, se lo decimos tanto él como yo, no hay que volvernos locos con las colecciones, ¿no? Porque si no nos vamos a ahogar, y como dice Juan José, al rato vamos a estar, este, pues, viviendo endeudados o hasta en el pordioserismo. Y esto se trata de disfrutarlo, ¿no? No de sufrirlo. Entonces, es un simple mensaje que les hacemos llegar. Hay que especializarse un poco, hay que agarrar un área. Si no, vamos a tener poco de todo y, en realidad, nada coherente, nada, nada bien formado. Por ejemplo, me gustan las ocho reales, pero si me meto en ocho reales, no voy a tener tiempo para dedicarla a los, a mis decimales. Si me meto, ahorita, en la cuarentena, me puse a, a investigar un ratito monedas rumanas imperiales. ¡Ugh! Este, me tardé, creo que dos días en catalogar una. No, es que a eso vamos. Tienes que enfocarte a, o sea, está bien que nos gusten. Y siempre pongo este ejemplo, a ver si, si no suena algo fuerte. Pues, o sea, nos gustan las mujeres, ¿no? Nos encantan. Pero tú dices, pues es que no, termino de, porque me gustan las pelirrojas, me gustan las morenas, me gustan las rubias, me gustan las delgadas, me gustan las chaparritas, las llenitas, en fin. Pero te tienes que casar con una. No, discúlpame, yo soy mandilón, mi primer novio es mi esposa y es mi última, así es que no sé. Pues, por eso, o sea, tenemos que enfocarnos, siempre lo equipar a la numismática. O sea, si vas a sufrir, sigue con todo, ¿no? Pero si quieres ser feliz, enfócate con una. Entonces, a mí se me parece que es tu manera bonita de decirme masoquista, ¿eh? Pues, algo hay de eso. Pues, ¿cómo ves, entonces? ¿Algo más que quieras aquí en esta charla comentar, JJ? No, pues antes que nada, nuevamente agradecerte por tomarme en consideración. Repito, no creo merecerlo, pero te lo agradezco y... Si hay alguien ahí afuera que quiere iniciar algo, que lo intenten. Nadie los va a parar, pero no lo hagan por darle gusto a alguien más. Háganlo por darle gusto a sí mismo. Al final, el punto es que coleccionista es darnos gustos a nosotros. Y así alguien más comparte nuestra locura, bienvenidos al manicomio. Muy buen punto, muy buen punto. Se trata de que el gusto nos lo quedemos nosotros, ¿no? De quedar bien con alguien más, ¿no? En ese aspecto. Bueno, pues te reitero mi agradecimiento yo a ti. ¿Por qué? Por haber aceptado esta charla. Y discúlpame que haya sido tan informal, pero pues no podíamos hacerlo de otra manera. Es una charla, es la belleza. Lo planeado sale mal. Bueno, pues sí, tienes razón. De hecho, lo estábamos planeando para la otra semana. Y mira, ya lo hicimos ahorita y ya, ¿cómo quedó? A ver, ¿qué opinan también? ¿Qué opinan nuestros amigos? Patrocinado por Perlite. Cuídate mucho. Te envío un abrazote. Igualmente, Carlos. Gracias. Chao.